Ese si le pone atención, que increíble, ah. Bueno, testito, saludos para el número uno en donde se encuentre. Vamos a cantar una canción, porque después viene otro cantante. Ah, sí, vamos a cantar una canción, vamos a cantar un bolerazo. Vamos a bolerear, vamos a bolerear. ¿Quieren que boleree o que cante salsa? ¿Qué quieren? ¿Salsita o bolero? Lo que quiera, gordo. ¿Ah? ¿Salsita o bolero? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Salsa? Bueno, vamos a cantar una salsita, entonces vamos a... Te has echado el olvido, madre. Esa pieza de Iván Bolaños me encanta, madre. Es un temazo. Una de las grandes voces de Costa Rica, el duende Iván Bolaños, que próximamente le vamos a estar haciendo un gran homenaje aquí en Bar Restaurante La Terraza. Este con nosotros, este ligadito, porque vienen grandes cosas en el mejor lugar de San José. Esto es... Es... So... So... Y me has abandonado Hacechado al olvido Has dejado de amarme Y a tu amor lo he perdido yo Y como voy a estar para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo cuento una esperanza todavía Que no me importa mi dolor Que fui de todos el peor Que soy borrón y cuenta nueva Le dices Que no me quiere ni de amigo Que yo jamás he comprendido Que ni siquiera me recuerda Tú le dices Que te propones nunca más Volverme a ver Que mi tristeza No te puede hacer volver Todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme Y a tu amor lo he perdido yo Y como voy a estar para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo cuento una esperanza Todavía Todavía Que se nos fue la luz Dice el Señor Que ya se regresa la luz Es lo que parece ¡Ale! ¡Ale, los papas! Me has echado al olvido Y no dejo de pensar en ti En cositas tan buenas Que un día cedí Me has echado al olvido Y no dejo de pensar en ti Pensar en ti Pensando en ti, mami Y no dejo de pensar en ti Por la calle la amargura Me das a mí Y no dejo de pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Negrita, guita, pensando en ti Pensar en ti Pensar en ti Negrita, guita, pensando en ti ¡Explosión! ¡Eso! Yo no olvido y no dejo de pensar en ti Ven a mí, yo voy por ti Yo no olvido y no dejo de pensar en ti Es que yo tengo un besito para ti Es que yo tengo un besito para ti Pensar en ti Y no dejo de pensar en ti Para bailar, para gozar, mamá Yo no olvido y no dejo de pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Negrita, linda, pensando en ti Pensar en ti Pensar en ti Negrita, guita, pensando en ti ¡Océano! Gracias por estar siempre con nosotros Por estar en el programa Gracias por los aplausos